Entonces, es un poco remite a nuestros hogares, en mi caso me crió mi abuela, entonces los momentos más felices de mi vida para mí en general, en mi familia, han sido en la cocina, con la comida, entonces esa es la intención de generar y volver al origen, que es la cocina, que nuestros abuelos comían todo directo de la tierra, directo de todo lo fresco, entonces es volver a las raíces, a esa esencia. Y el diseñador de arte es un diseñador muy reconocido que ha trabajado para otros restaurantes y otros conceptos en Alemania, Francia, en muchos países, realmente lo verde, más adelante, creo que en Sonora va a ser apreciado en todas sus facetas, en todas sus ramas, desde la chef, tenemos un barista, tenemos una mixóloga y tenemos todo alrededor de lo verde. Es arte. No, regala un pase o algo, no mucha gente acá, felicidades a los verdes y saludables platillos a Ana, Luis Celestino Morales, invito a unos hot cakes que no te jazor, Francisco Rodríguez, pobrecito que sigue en la cabina después de, Carla Gámez, los huevos pochados, el pan francés de moverse, ah, de veras, también pan francés, no lo he probado. Sí, claro que sí, tenemos pan francés igual hecho en casa. Muy bien, ¿regalas algo? Claro que sí, a ver qué están pidiendo. Pues no sé, alguna comida, unos pasos, dos pases dobles, no sé, algo así para que lo vean, o uno, el que digas. Está bien, dos pases dobles. Dos pases dobles, ahí está, ya le bajamos a lo verde. Pero, pero, vas a hacer un concurso algo así. Obvio, que nos digan por qué quieren ir a lo verde, qué les dejó la entrevista, si no, no, muy bien. Exactamente. Gracias, Claudia. Muchas gracias, nos vemos. Felicidades, nos vemos pronto, eh, para hablar de mi mixología. Felicidades, el CIAT está promoviendo ya el conocimiento que transforma, pues, lo que vienen todos los doctorados en ciencias y en desarrollo regional. ¿Cómo estás? Buenos días, Rogelio. Buenos días, Rogelio. Rogelio, buenos días. Gracias, gracias por la invitación. Me parece muy afortunado la visita del secretario, que hablando de los niños con mejores capacidades, superdotados, y yo creo que realmente el concepto de que hay muchas cosas más que hacer después de la licenciatura, pues, ya es parte de nuestra realidad. Y CIAT, pues, ya tiene, este, muchos años aquí en la comunidad. Totalmente, pues, sí, es nuevo todo esto, ¿no?, de la innovación. Que, a ver, ¿qué tipo de doctorados en ciencias, bueno, doctorados en ciencias y en desarrollo regional, son esos dos doctorados que tienen CIAT? Sí, claro, el de desarrollo regional se orienta más a las ciencias sociales, economía, sociología, algunos aspectos de la educación, pero el de ciencias, pues, realmente tiene un abanico de 10 opciones terminales, de las cuales vamos a platicar del departamento donde trabajamos nosotros, que es sobre tecnología de alimentos de origen animal. Es, oye, eso está muy buena, pues, hablando de alimentación. Así es. Eso es lo que puede aportar. ¿Por qué estudiar ahí, a ver? Bueno, yo creo que una de las razones para evaluar el hacer el posgrado, pues, es primeramente la superación personal. Es una decisión individual que cada persona debe evaluarse, ¿no?, y ver si tiene el impulso para hacerlo. Creo que a nivel de maestría es básico, pues, buscar una, mejorar su competitividad laboral. Y en el nivel de los estudiantes de posgrado, ¿no?, de, perdón, de doctorado que requieren hacer la maestría y después el doctorado, pues, tener un interés y vocación hacia la investigación y la docencia, porque realmente ellos ya están definiendo el camino de su vida, ¿no? Ahorita no hay muchas oportunidades de trabajo en la industria con un doctorado. Esperemos que se sigan abriendo estas, pero básicamente las universidades y los centros de investigación, si en quienes estamos buscando estos talentos formados con doctorado, postdoctorado, pues, para integrarnos, porque realmente es muy baja todavía la tasa de doctorados por la población que tenemos en el país. Muy bien. ¿Y dónde más información? ¿A quién va enfocado? Ok. ¿A quién que me escucha? ¿Cómo inspirarse para estudiar este doctorado? Yo creo que parte de esto es el abanico de opciones que ofrece, ¿no? En la coordinación de tecnología de alimentos de origen animal, tenemos investigadores y laboratorios y áreas de investigación que van desde el desarrollo de productos lácteos, pesqueros, productos cárnicos, biopolímeros vegetales y derivados de la cáscara de camarón, la quitina y el quitosano, ¿no?, que escuchamos sobre ciertos productos, ¿no?, sobre el caso de que pueden atrapar el colesterol o ayudar a la baja de peso. Yo creo que sería muy interesante que platicaran con algunos de estos colegas que trabajan con biopolímeros. Y dentro del área de investigación básica, que es algo que al muy largo plazo, o sea, todavía estamos lejos de la innovación y el desarrollo tecnológico, se hace investigación en genómica, biotecnología del camarón y estudio de biomoléculas, ¿no? Qué interesante todo lo que trae SEAT, increíble. Y es solamente una de las coordinaciones de las de SEAT aquí en Hermosillo. A ver, ¿dónde hay más información? ¿A dónde viene todo esto? Es toda una revolución científica en la comida, ¿eh? Sí, sí, definitivamente. El estudio, pues, obvio. El estudio, pero también estamos incidiendo sobre, bueno, ya hay las herramientas para editar los genomas. Vamos a entrarle al camarón con esa tecnología o realmente queremos y nuestros consumidores o nuestros mercados a donde exportamos quieren alimentos orgánicos naturales, ¿no? Entonces, creo que el debate de la transgénesis donde SEAT está involucrado, pues, es evaluarlo dónde y cuándo, ¿no? Muy bien. ¿Dónde más información? Ok, es www.seat.mx.com. 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 Muy bien. Me extrae el SEAT, felicidades. Muchas gracias. Para que vea todo lo que es Sonora. Enhorabuena. Comida, periodismo, ciencia, tecnología, educación, en fin. Que pase excelente semana, fin de semana. Todo se queda ahí en proyectopuente.com.mx. Descanse, desconectese. La Mesa de Análisis en Proyecto Puente con Sabor. Viernes de Sabor.